¿Quieres favorecer la función normal de tu sistema inmunológico, protegerte de los radicales libres y además tener más energía? Para todo lo anterior existe un suplemento alimenticio que contiene entre sus principales ingredientes vitaminas del complejo B, ácido fólico, vitamina C y E. ¿Lo conoces? ¡Es estar bien! Producto con delicioso sabor a frutas que puedes disfrutar a cualquier hora del día. Las vitaminas del complejo B contribuyen a la producción de energía. En cuanto al ácido fólico, de acuerdo a la Oficina de Suplementos Alimenticios de Estados Unidos y a la Autoridad de Seguridad Alimentaria en Europa, tiene las siguientes funciones. Previene el desarrollo de defectos del tubo neural, defectos congénitos del cerebro y la médula espinal en el bebé. Contribuye al crecimiento del tejido materno durante el embarazo. Favorece a la función normal del sistema inmunológico. Las vitaminas C y E actúan como antioxidantes protegiendo a las células de cualquier daño generado por los radicales libres. ¿Qué esperas para estar bien?